Bueno, pues después de un largo proceso de transformación del club en sociedad media deportiva, que es lo que al final los socios votaron para la viabilidad del Badalona, ha coincidido con una temporada en la que el descenso ha marcado gran parte del destino del club, porque todos confiamos en mantener el equipo en segunda red, en tener la transformación ya realizada, sabiendo quiénes iban a ser los socios y a esta altura de temporada tenerlo todo más o menos claro. Y bueno, el descenso de categoría te lo cambia todo y de ahí que salgan las ideas o las propuestas para mantener el club en segunda red, pues que haya que buscar un acuerdo de compra o de fusión. En este caso el club, por lo que hemos podido saber, no ha buscado una fusión, sino que lo que busca más es una compra, es decir, que no seamos un club mitad y mitad y creamos algo nuevo, sino que sea el propio club de fútbol Badalona el que compre otra sociedad, en este caso la Unión de la Escuridad de Costa Brava, para así tener de nuevo plaza en segunda red y aprovechar la plaza de tercera para poder desfuegar sobre todo a los chicos del juvenil de Vision North, que hasta hace poco, una vez acabado el juvenil, si no tenían con el primer equipo no tenían continuidad en el club. Y yo creo que por esa parte la fusión sí que ayudará a retener más talento y que pueda ser aprovechado más adelante por el primer equipo. Noticias de jugadores y fichajes con la transformación, de momento no se sabe nada. Habrá que esperar a ver las negociaciones, que todavía están en ello. Y bueno, entre si sabemos, de momento la compra de Yagosteda está yendo a una negociación bastante dura y tan solo el tiempo al final nos dirá si esa decisión que se está tomando en este momento es la acertada o no. Ojalá, por el bien de todos, tanto ahora por los dueños del club como el resto de la afición, por los socios, pues al final llegue todo a buen puerto y que sea el inicio de donde espere y que no nos quedemos tan solo contentos con la segunda red, sino que vayamos a por cotas más altas. ¡Gracias!